¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Apareció este mensaje en tu iPhone? Hay muchas razones para este problema, pero no te preocupes. Tenorshare está aquí para ayudarte. Este video proporcionará cuatro métodos para resolver el problema de tu cuenta ha sido desactivada en iTunes y App Store según diferentes situaciones. Bien, comencemos. Método 1. Restablecer la configuración de red. Este problema puede ocurrir porque la condición de la red del iPhone es inestable. La solución al problema es muy simple. Primero, ir a Ajustes del dispositivo. Seleccionar General y luego Restablecer. Elegir Restablecer configuración de red, lo que eliminará conexiones de Wi-Fi y datos móviles. Después, hay que reconectar. Método 2. Reiniciar el dispositivo. Si el iPhone se ha utilizado durante mucho tiempo y hay algunos problemas menores en el sistema, podemos utilizar este método para solucionarlo. En Configuración, ir a General y seleccionar Apagar. Apagar el dispositivo deslizando hacia la derecha o manualmente. Método 3. Borrar contenido y configuración. En Configuración, seleccionar General. Luego, Restablecer y elegir Borrar contenido y configuración. Este paso eliminará todos los datos, por lo que se recomienda hacer una copia de seguridad en iTunes o iCloud primero. Método 4. Usar un programa profesional de reparación. Si ninguno de los métodos anteriores funciona, Rayboot es una utilidad perfecta para solucionar tu problema. El enlace de descarga se encuentra en el área de descripción de este video. Abre Rayboot y verás estas opciones. Lo que queremos seleccionar es el módulo Reparación Sistema iOS y luego hacer clic en Reparación avanzada. Una vez que el programa detecte tu iPhone, solo necesitas hacer clic en Descargar. Después de un momento, Rayboot se descargará exitosamente y luego comenzará el trabajo de reparación oficial. Una vez hecho esto, tu iPhone estará listo para funcionar normalmente. Muy bien, podemos ver que se ha restaurado el fallo del iPhone y se han solucionado todos los problemas. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.